En la década de los 90 hubo un gran cambio en las grandes ligas. El talento joven era increíble, la liga hizo mejor trabajo para mercadear a sus jugadores y los cuadrangulares poco a poco tomaban protagonismo. Por esta razón la fanaticada tiene bonitos recuerdos de grandes jugadores que tuvieron éxito durante la década. Ken Griffey Jr., Sammy Sosa, Barry Bonds, Frank Thomas y Mark McGuire son ejemplos de jugadores que le dieron emoción al juego y son bien recordados. Sin embargo, entre todos esos nombres hay uno que merece ser recordado de la misma manera. Un jugador que le dio emoción al juego, batalló con los mejores y hoy quizás no es recordado como ellos. Mi nombre es Gabriel Noé y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publiquemos un video. Síguenos en las redes sociales que se encuentran en la descripción y comenta desde qué país nos estás viendo y te enviaremos un saludo. Ahora comencemos con ¿Qué tan bueno era? Juan González. Juan González, mejor conocido como Igor, proviene de Vegabaja, Puerto Rico. Firmó con los vigilantes de Texas como agente libre internacional en 1986 con apenas 16 años de edad. Rápidamente debutó en las ligas menores y se ajustó poco a poco. La organización tenía paciencia sobre él ya que confiaban en la calidad de jugador en el cual se podía convertir. A medida que alcanzó la mayoría de edad, su cuerpo continuaba creciendo y adquiriendo poder. González se estaba convirtiendo en un gran bateador con mucho poder. De esta manera, en 1989 fue llamado al equipo grande donde solamente jugó 24 juegos. Año tras año, escalaba la lista de los mejores prospectos en la liga y en 1990 volvió a ser llamado al equipo grande y en esta ocasión tuvo una mejor demostración. Todo esto llevó a que con solamente 21 años de edad, los vigilantes lo nombraron guardabosque titular rumbo a la temporada de 1991. Lideró al equipo en cuadrangulares y terminó séptimo en toda la liga en carreras impulsadas. Demostró que era un gran bateador de poder y se esperaba que continuara mejorando. En 1992 lideró la liga en cuadrangulares siendo el jugador más joven desde Johnny Bench en hacerlo en 1970 con apenas 22 años de edad. De igual manera, se llevó su primer bate de plata y su nombre comenzó a escucharse más y más dentro de la liga. En 1993 volvió a liderar la liga en cuadrangulares, fue escogido a su segundo juego de estrellas, ganó el bate de plata y recibió votos para el premio de jugador más valioso. Además, fue invitado a la competencia de cuadrangulares donde la mayoría de las personas recuerdan el espectáculo de Ken Griffey Jr. Sin embargo, estos dos se enfrentaron en la final y González fue el ganador. Ambos tuvieron momentos memorables ese día. Al año siguiente, González estaba teniendo una temporada sólida cuando, restando dos meses de temporada, ocurre la famosa huelga de jugadores en 1994. Esto hizo que la temporada acabara sin completarse y que la de 1995 comenzara tarde con menos cantidad de juegos. Luego de acabarse la huelga, González tuvo un buen año. Sin embargo, confrontó problemas de lesiones, aunque aún así puso números muy buenos para solamente 90 partidos. En 1996, Igor tuvo una temporada increíble. Ganó su tercer bate de plata y se llevó el premio de jugador más valioso de la liga americana en una votación muy cerrada y controversial junto a Alex Rodríguez. Esa temporada ayudó a los vigilantes a ir a la post-temporada y González tuvo una serie divisional impresionante frente a los Yankees de Nueva York. Le conectó cinco cuadrangulares en cuatro juegos en toda la serie, aunque aún así fueron eliminados por los neoyorquinos. Al siguiente año, se perdió el primer mes de la temporada y aún así tuvo un año sólido. Ganó su cuarto bate de plata y volvió a recibir votos para el premio de jugador más valioso. En 1998, llegó al juego de estrella con 101 carreras impulsadas. Lideró la liga en ese departamento y en dobles. Esta sería su quinta temporada con más de 50 dobles y 40 cuadrangulares y se llevó el premio de jugador más valioso nuevamente. Se convirtió en el primer latino en ganar múltiples premios de jugador más valioso. Igor era uno de los mejores bateadores en la liga y sin duda era uno de los más temidos por los lanzadores. En 1999 tuvo otro gran año, aunque los vigilantes volvieron a ser eliminados por los Yankees de Nueva York. González tenía apenas 29 años de edad y se esperaba continuara teniendo grandes temporadas por múltiples años. Así que rumbo a su último año de contrato, los vigilantes lo enviaron a los Tigres de Detroit en un paquete de nueve jugadores. Detroit tenía la esperanza de extender el contrato de Igor ya que buscaban una superestrella como él. La organización le ofreció 140 millones por ocho años y González la declinó. Tuvo un comienzo difícil con un rendimiento bajo y una lesión en su pie. También se quejó públicamente de las medidas del estadio y la dificultad para conectar cuadrangulares. Los Tigres no le gustó esto y casi realizan un cambio para enviarlo a los Yankees de Nueva York. Sin embargo, el jugador expresó que no quería ir a Nueva York, por lo que terminó su año en Detroit y se dirigió a la agencia libre. Esta temporada le afectó su reputación en la liga y en la agencia libre firmó con los indios de Cleveland por un año y 10 millones de dólares. Sin embargo, tuvo otra temporada como nos tenía acostumbrado. Se llevó el bate de plata, fue el juego de estrellas y tuvo una buena postemporada, aunque igualmente fueron eliminados. Ese único año con los indios lo ayudó a subir su valor en el mercado y regresó a Texas por dos años y 24 millones de dólares. En el 2002, confrontó problemas de salud y se vio limitado a 70 juegos. De igual forma, no fue un buen año. En el 2003, solo jugó la mitad de la temporada y tuvo buenos números. Sin embargo, los problemas con lesiones continuaban limitándolo en el terreno de juego. Al año siguiente, firmó por un año con los Reales de Kansas City y luego de 33 partidos para ellos, se perdió el resto de la temporada. En 2005, regresó a Cleveland y continuaban los problemas de espalda. En su único turno oficial, se lastimó su pierna y no pudo regresar esa temporada. En el 2006, jugó la liga independiente y lució muy bien, aunque continuaban los problemas de salud. En el 2008, fue a los campos primaverales con los cardenales de San Luis y aunque tuvo buena demostración, sus problemas de espalda lo limitaron a continuar con el equipo. Este sería el último intento para regresar a las grandes ligas. Ahora vamos a sus números y logros. Igor tuvo un promedio de por vida de 295, conectó 1,936 indiscutibles, 434 cuadrangulares, 1,404 carreras impulsadas y 388 dobles. De igual manera, fue a tres juegos de estrellas, ganó seis bates de plata, tiene dos premios de jugador más valioso y fue el ganador de la competencia de cuadrangulares en 1993. Así que, ¿qué tan bueno fue Juan González? Juan González fue uno de los mejores bateadores de su generación. Fue el pelotero con más carreras impulsadas en la década de los 90. Tuvo cinco temporadas con más de 40 cuadrangulares y 50 dobles y fue un bateador con un promedio cerca de 300 durante toda su carrera. Podemos decir que su carrera dio un giro inesperado luego de cumplir sus 30 años de edad, pero sus primeros nueve años en la liga fueron espectaculares y aún teniendo problemas de salud, puso buenos números en juegos limitados. Actualmente, pertenece al salón de la fama de los vigilantes, donde lidera la franquicia en cuadrangulares, carreras impulsadas y slogan percentage. Sin embargo, González ha sido criticado al ser nombrado por José Canseco como compañero de uso de esteroides. Igor ha negado las alegaciones. De igual forma, en 2001 fue detenido en un aeropuerto con un equipaje lleno de medicamentos. Por esta razón, fue nombrado en el famoso Mitchell Report, aunque luego de múltiples investigaciones se dio a conocer que González fue exonerado por el incidente. Aún así, González fue sacado de la boleta del Salón de la Fama luego de su segundo año al no sacar un 5% de los votos requeridos. En mi opinión, fue injusto que los votantes no lo apoyaran más. González nunca falló una prueba, nunca tuvo problemas judiciales y su nombre fue mencionado en el Mitchell Report por un incidente del que luego fue esclarecido. Sin embargo, hay jugadores en la boleta que fueron suspendidos y otros que incluso han admitido el uso de esteroides y se encuentra en el Salón de la Fama. Esa parte la considero totalmente injusta. Igor merecía al menos permanecer en la boleta. Ahora bien, en mi opinión, ¿Igor es un jugador del Salón de la Fama? La realidad es que es una decisión bien difícil. Considero a González como un borderline hall of famer. Los votantes les gusta la durabilidad y el hecho de que luego de los 30 años no continuó con el mismo nivel toma mucho peso. Aún así, González fue especial en los 90s y aportó grandemente al desarrollo mediático de la liga y compitió año tras año con los mejores y sobresalió entre ellos. No sé si esto es suficiente para que hubiese entrado al Salón de la Fama, pero sin duda es suficiente para que su nombre fuera tomado más en consideración. Considero que lo juzgaron por sus problemas con esteroides que fueron esclarecidos y no por su talento, mientras hay otros jugadores que no han sido juzgados por sus problemas de esteroides y quizás no tienen el reconocimiento que tiene Igor González a través de su carrera. Esa es la parte que considero injusta. Sin embargo, Igor González fue uno de los mejores bateadores de su generación y eso nadie lo puede cambiar. Gracias a todos por su sintonía. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publiquemos un vídeo. Síganos en las redes sociales y comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo. Gracias a todos por su sintonía. Mi nombre es Gabriel Noé y recuerden que el deporte merece un espacio en la vida de todos. Nos vemos en la próxima.